¡Esto! Ella te ha dicho, tenés que... para que me baile. Oye, ¿por qué no participas en todo el video de Mangelon? ¿Sabes que todo el mundo, todo el mundo me dice eso? ¿Cuándo Wendy va a participar en un video de Mangelon? Hasta ahora no me ha hecho la invitación. Así que, no puedo meterme, no puedo decir, eh, yo quiero ser la... No, o sea, no puedo meterme, pero en todo lo que puedo siempre lo ayudo. Por ejemplo, yo junto a él, eh, exacto, yo le digo, tal chica puede ser que me invito a un video de Mangelon. ¡Oh, es verdad! Aquí en vivo. ¡Está bien! ¡Hala, mamá, pero! ¡Hasta ahora tengo todavía contactos con el cabrito! Somos muy buenos amigos, realmente. Eso es lo lindo de trabajar, de que al finalizar el programa siempre te queda algo lindo, ¿no? Y las amistades son invaluables, definitivamente. Hasta ahora el cabro es uno de mis mejores amigos. De hecho, me está ayudando en un proyecto nuevo. ¡Ah, qué bueno! ¡Me estoy lanzando como youtuber! ¡Eh! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Lo digo en... ¿Quién te lo diría? Bueno, pero antes de... Vamos a hablar de, por favor, porque esta mujer realmente está contada. Empezó con Ril, empezó también con la televisión. Terminó Ril y es como que la noche a la mañana o sea, algo faltaba, ¿no? Era, era, era mucha cosa. ¿Por cuántos años hiciste ese programa? En Ril estuve como 5 años. Entré a los antes de cumplir 15 y salí a los 20, más o menos, de Ril, cuando finalizó. ¿Quién? No, se corta tu micrófono, Fabiola. No, 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 se escucha. No, no, no escucho, no escucho. O sea, tú se cortó. Bueno, en fin, eso es cosa, ¿no? Sí. Oigan, y dicen que es de mala suerte eso de tatuarse el nombre. Ahí está. Yo no lo mandé. El solito se da tú. Bueno, ahí está. Y eso que hoy le ha dicho no en la espalda. Yo no le dije. Pero bueno, de todos modos, aún seguimos siendo amigos con Alan también, con Pietro, por supuesto. Lo quiero muchísimo a Pietro, con el cabro. Fue una temporada increíble de Ril. Hasta ahora todo el mundo me escribe, preguntan acerca de las parodias, que cuándo vuelve Ril. Bueno, cada programa tiene su temporada, ¿no? Y la verdad que, aunque me encantaría que realmente vuelva, vuelva a Ril. He hecho cosas peores, ¿verdad Fabiana? Después de Ril. ¿De verdad? Sí, en la época del bailando. ¿Qué salió donde salió? Y cosas que... ¿Qué están chateando ustedes dos? Saludos a Biwen. ¡Biwen! ¡Hola Biwen! ¡Biwen! ¡Saludos a Biwen! Estoy escuchando el programa de Fabiana. Saludos a todos y a Biwen. ¡Biwen! ¡Biwen! ¡Gracias! ¿No nos van a ver la radio nuevamente? Es un búnker. ¡Increíble! No sé.